El pasado candidato a la Senaduría de la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, Julio César Valentín, recibió cuantiosas sumas de dinero para su campaña política en los comicios de 2020, según confesó el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Francisco Pagán, durante un interrogatorio realizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Valentín se vio beneficiado con fondos que, según él, fueron recaudados con maniobras fraudulentas. De acuerdo con la revelación de Pagán, el entonces presidente Danilo Medina convocó una reunión en su despacho tres meses antes de las elecciones, en la que participaron entre 10 y 12 personas, incluyéndolo a él, al exmandatario, a José Ramón Peralta, entre otros más. En ese encuentro se ordenó al grupo recolectar dinero para la campaña del Partido Morado y se leyó una lista que habían preparado para distribuir las provincias entre los presentes, mientras que a Pagán y a Julio César Correa es administrador de Edenorte, quien fue también convocado, le asignaron reunir fondos para la campaña de la Senaduría y las Diputaciones de Santiago, y ese mismo día se pusieron de acuerdo para coordinar la recaudación entre los contratistas. Durante el interrogatorio que tuvo lugar el pasado 13 de enero del año 2023, Pagán dijo que entre él y Correa reunieron un total de 126 millones en ocho semanas y dijo que empezó a solicitar a los diferentes contratistas y cada semana iba pagando el compromiso personalmente a cada uno de los candidatos a diputados en un lugar en la ciudad de Santiago. Según el estitular de la OISOE, Julio César Valentín es candidato PLDista a la Senaduría por Santiago, recibía cada semana 800 mil pesos y las dos últimas semanas previas a las elecciones recibió más o menos 2 millones de pesos por semana. Mientras que los candidatos a diputados de Santiago recibían 300 mil pesos cada semana y 700 mil en las últimas dos, Pagán explicó que las entregas se hacían en efectivo y de manera personal, al tiempo que cabe señalar que el testimonio del exfuncionario es uno de los testigos que figuran en el expediente de solicitud de medida de coerción que utilizará el Ministerio Público para aprobar las acusaciones contra los implicados en el caso Calamar. Al grupo de encartados, en su mayoría funcionarios de la pasada gestión de gobierno, se le señala por presuntamente distraer más de 19 mil millones de pesos bajo asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente. El pasado 9 de noviembre de 2022, Julio César Valentín anunció su salida del Partido de la Liberación Dominicana. Al considerar que sus convicciones son contrarias a los lineamientos actuales de esa organización, mis convicciones progresistas entran en conflicto con pronunciamientos, prácticas y criterios políticos ideológicos que estimo disociados de la tradición ideológica del PLD. Por esta razón, entre otras, tomamos la decisión de renunciar a nuestra militancia. Así lo dijo en la misiva donde hacía oficial su renuncia. En el caso de nuestros representados, no lo ubica haciendo ninguna de las cosas que dice que hizo una estructura. Es muy fácil yo decir, los periodistas hicieron, pero yo tengo que sindicalizar. ¿Qué hizo usted como periodista en un proceso? ¿O qué hizo Juan como periodista en un proceso? Porque la responsabilidad penal es individual, no es colectiva. Pero la individualización viene en la acusación formal. Es que no es una acusación formal. Estamos en una solicitud de medida de coerción donde solamente el Ministerio Público recita una frase. Estructura mafiosa. Estructura mafiosa. La estructura mafiosa recibió. La estructura mafiosa hizo. Sí, pero dentro de esa estructura mafiosa, que tú muy bien has identificado, dime cuál fue la función que tuvo cada persona. Y no ha logrado el Ministerio Público hasta este momento hacerlo. Y decía el honorable miembro del Ministerio Público ayer, Wilson Camacho, que los abogados parecíamos drones. Porque redundábamos mucho en la medida. Claro, ustedes tienen una medida de coerción de dos mil y cinco de páginas. Como Ministerio Público agotaron 17 horas recitando lo mismo. Y no quieren que los abogados de la defensa hagamos los reparos. Quien ha desnaturalizado el proceso de medida de coerción es el Ministerio Público. Que aquí no parece que estamos ante una solicitud. Aquí parece que estamos frente a una acusación que estamos listos para conocer. Y que no entendemos por qué están viviendo 18 meses para investigar lo que ya, con las cajas de tapas amarillas que se han presentado, ha llenado la sala de audiencias. ¿Su nombre, doctora? Ariadna Labrada. ¿A quién representan? A Daniel Omar Camano Santana. En ese sentido, ¿qué es la réplica del Ministerio Público? ¿Qué esperan ustedes? Acaban de iniciar. El Ministerio Público hará su trabajo. Y tratará de contrarrestar cada una de las defensas que hemos realizado. Y estamos preparados para la contrarreplica en su momento. ¿Y son irreputables lo que ustedes han dicho? Entendemos que ha sido lo suficientemente consistente y fuerte. Porque el Ministerio Público hasta este momento se ha caracterizado por solamente pedir prisión y acordar con algunas personas bajo el mecanismo de presión para que negocien. Y esos entonces se van a su casa. Es como que, bueno, se van a su casa aquellos que han decidido colaborar y los otros no tienen derecho a conocer un proceso de libertad. ¿Cómo están presionando? ¿Cómo están presionando? Bueno, es que cuando tú solicitas 18 meses de prisión preventiva, y hemos visto en casos anteriores que hay personas que se pasan 18 meses presas, que no se les presenta acusación, pero mientras tanto ya han pasado 18 años en una prepena, entonces cualquiera puede tener ese tipo de presión y prefiere entonces aceptar cualquier tipo de cargo. En el caso de nuestro cliente, no ha aceptado ningún tipo de cargos, mantiene su honestidad, su cogeabilidad en el proceso. No, no, me llego a pegar, me llego a pegar. Gonzalo. 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 Ahí, otra mano. Dígase algo. No me tienen para allá, porque no van. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.